claro que sí, de aquí para Hollywood papá, seriedad para el carajo, el hijo de la calle ¿cuál es el baile ese que usted ahí volve loca a las mujeres en la discoteca? papá, tú no sabes nada, es el baile, es el baile de la discoteca ahora papá, vacílate y si pintó la vacílate ¡hueeeeh! 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 ¡tres! ¡hueeeeh! ¡hueeeeh! ¡queremos trabajar! ¡esto no es junto! ¡queremos trabajar! ¡queremos trabajar! ¡queremos trabajar! con asombro ya, grabando con mundo bueno, 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 todo el mundo puede fuera aquí, fuera aquí ya en el chisme, en el chisme todo el mundo aquí ¿cómo no? se acabó el espectáculo de esta mamacueva ¡tres! ¡hacía! ¡huele! 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 mejor así, compadre al final nosotros no la íbamos a utilizar más hasta mejor, compadre al final no la íbamos a utilizar más compadre, los muchachos me dijeron que en el boulevard están pegando a piches de la menor compadre, los muchachos me dijeron que en el boulevard estaban pegando unos afiches de la menor no le quedan listos ¡qué te pasa! ¡llama a la policias! Tú eres loca ¡suelve! ¡dónde está el vendedor! ¡perfecto! ¡mígeno! ¡ahora viene y devuélvete aquí donde está el vendedor! ¡devuélvete tú sola! Vas a salir, vente Mira, director Y esta chamba se salvó que no la mataron en la película De broma, ok Beso para ti, mi amor Te felicito Quiero que sepan que a través de cada talento de calle Hay personas que Le rendimos honor a la vida Yo le rindo honor a mi Dios Cristiano evangélico Mi hermano aquí, el protagonista de la película Buen actor A pesar de eso es buena gente Juan, de verdad Eres lo máximo en películas Mira hermano, asistente Acá, asistente uno Producción, papá Sí, mentira ¿Está el director? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está, papá? No, no Oye, ¿no hay mujeres o nada? Estamos grabando una p***a en el carnet Sí, claro ¿Cómo te sientes en la película? Aquí marica divina como siempre Esa es la parte negativa Pero aquí seguimos Aquí estamos hablando Vamos a ver Vamos a entrevistar a uno de los protagonistas Es Sergio Hace el papel de Juan En la película de El hijo de la calle ¿Qué tal Sergio? Invitando a la gente ¡Juan! ¿Cómo eran los violadores? Eran grandes y pequeños Bueno, ¿qué les puedo decir, Venezuela? Gracias por el apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!